Buenas amigos, amigas, soy Cristian Mocero y vamos a empezar ese entrenamiento interválico con esas tres montañas que ves ahí, con esos dientes de sierra, que no te van a dejar desapercibido, ¿eh? Ponte el pulsómetro, ponte el iWatch y ponte en marcha porque empezamos ya, ¿eh? Conmigo, agarre manos, pedaleo redondo y juntos, ¿de qué nos amas, eh? Solo pedalea, tópate tu tiempo y entreta conmigo, ¡vamos! De menos a más, te bajo el ritmo con tu pierna derecha, que es mi izquierda con esta, ¿eh? Sí, 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 ¡dale! Eso es, 100 RPM, 27, 28 vatios Relaja tus hombros y recuerda que lo que no hagas ahora no lo harás nunca Así que ya sabes ¡Guau! ¡Escucha el golpeo, eh! Golpea con tu pierna derecha ¡Vamos! ¡Síganme! Y con alegría que estamos entrenando juntos ¡Vamos! ¡Vamos! Chicas, chicos, confío en ti, ¿eh? Poquita carga, pedaleo redondo 105, 106 RPM Juntos ¡Muévete! ¡Perfecto! Y no te pido más, ¿eh? Solo pedaleo sentado Así que conmigo juntos ¡Muévete! Apretando tu pierna contra el pedal, ¿eh? Como los ciclistas, de verdad ¡Vamos! ¡Guau! ¡Mira, mira! Relaja tus hombros Cadera enroscada Y escucha tu corazón, ¿eh? Que es el órgano más importante del cuerpo Con la cabeza ¡Juntos! Tiendo 7 RPM Subiendo RPM ¡Conmigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Y vamos a quemarlo todo, ¿eh? Te lo prometo ¡Te lo prometo! Pero antes de nada Calienta tus piernas Porque la potencia sin control No tiene sentido ¡Nunca! 108 RPM Acarre manos Acelera un poquito más Mira Y si te lo marco más Me caigo de la bici seguro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Guau! ¡Aguanta! Estamos juntos en esto ¡Ahora sí, eh! ¡Conmigo! 60 segundos Disfrutando Del pedaleo sentado, ¿eh? ¡Dale! ¡Vamos! Vamos a pasarlo bien, ¿eh? 40 segundos Juntos Muévete 109, 110 RPM Llegando a ese límite humano, ¿eh? Llegando a tu límite humano Juntos 20 segundos Muévete ¡Perfecto! Juntos Sube la carga Atenúa Carga media Prepárate ¡Prepárate! Cambias el ritmo, ¿eh? ¡Cambia tus piernas! ¡Guau! Y es que dan ganas de irse de fiesta con esto, ¿eh? Esto ya huele a verano ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Concentra tu energía! ¡Mira! Y solo te digo una cosa Un objetivo hoy Pasarlo bien Solo eso Entrenar Y entrenar Dos objetivos ¡Vamos! ¡Prepárate! Chicas, chicos ¡Despegamos! ¡Mira, mira! ¡Sube! ¡Guau! Con tu carga media Medio A un lado y a otro Muévete más ¡Vamos! Doce segundos ¡Eso es! Juntos ¡Siéntate! Y si algo sale bien Ponle más carga, ¿eh? ¡Nunca menos! ¡Vamos! Veinte segundos Prepara tus piernas Are you ready? Y si te lo marco más Me caigo de la bici seguro ¡Sí! ¡Te lo digo yo! Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Sube! Setenta ¡Ochenta, ochenta, matíos! Calentando motores Calentando piernas Primer diente de sierra Enano, ¿eh? ¡Si, si! ¡Este no cuesta! ¡Esto no cuesta! ¿Por qué es el principio? Coge aire Y no te pido más, ¿eh? No te pido más Porque es el principio Luego, sí Juntos Pedalea ¡Sequenta, ochenta, matíos! ¡Vamos, seguimos! ¡Sube! Hasta donde puedas ¡Muévete! ¡Siete, ochenta, matíos! ¡Vamos! ¡Ahora sí, eh! ¡Vamos, seguimos! ¡Más! Y convolucionas el ritmo ¡Siélate! Agarre manos Esto es un himno, ¿eh? Esto es un himno Del civilismo minor ¡Siete, ochenta, matíos! Dos a tres vueltas De rueda ¡No te pido más, eh! ¡Juntos! ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Sube! ¡Sube! ¡No te pido más! ¡No te pido más! ¡No te pido más! ¡Ya empiezas a notar Esas primeras gotitas de sudor, eh! ¡Ya has calentado! ¡Ahora sí! ¡Ya no hay marcha atrás! ¡Ya no! ¡Cuarenta segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Perfecto! ¡Eso es! ¡Muévete! ¡Eso es! ¡Muévete! ¡Ese primer diente de sierra enano! ¡Eh, chicas, chicos! ¡No te lo pido yo, eh! ¡Te lo pide la gráfica! ¡Sube la carga! ¡Carga media alta! ¡Arriba! ¡120, 130 vatios! ¡Esto ya pica, eh! ¡Esto ya pica! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Ahora sí, eh! ¡Jajaja! ¡Nueve segundos! ¡Vamos, seguimos! ¡Y dame dos minutos! ¡Y yo te doy las piernas más duras del mundo, eh! ¡Es un buen rato! ¡Muévete! ¡A un lado y a otro! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Sigue! ¡Con todo tu cuerpo! ¡Muévete! 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 ¡130, 140 vatios! ¡Carga media alta! ¡Carga media alta! ¡Que puedas aguantar, eh! ¡Conmigo! ¡Cambia tu agarre! ¡Muévete! 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 ¡Eso es! ¡Apretando el abdomen, apretando el core! ¡Estira tu pierna! ¡Vamos! ¡Haciendate! ¡Muévete, eh! ¡Wow! ¡Coge aire! ¡Y te digo, máximo esfuerzo! ¡Máxima recompensa! ¡Quita carga! ¡Carga media! ¡Y prepárate porque viene! ¡Ahí viene! ¡Vuelve camino, sube la carga! ¡Carga media alta! ¡140! ¡150 vatios! ¡Juntos! ¡Coge aire! ¡Quida carga! ¡Y recupera! ¡Juntos! ¡Vamos! 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 ¡Prepara tus piernas! ¡Y si algo sale bien! ¡Tienes que repetirlo siempre, siempre y siempre! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Acarre manos! ¡Carga media alta! ¡140, 150 vatios! ¡Ahora sí, eh! ¡Sube! ¡Wow! ¡Toda la carga en el asador, eh! ¡Toda la carga en el asador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Apretando los dientes! ¡Apretando la pierna! ¡Muévete! 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 ¡Vamos! ¡70, 80 vatios! ¡Hemos venido a sudar, eh! ¡Hemos venido a sudar! ¡Dale! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Perfecto! ¡20 segundos! ¡Dale! Me he venido arriba A veces pasa A veces pasa Con la música Muévete más Vamos Y mira, busca tu postura correcta Aprieta el abdomen Y conmigo A un lado y a otro Vamos 20 segundos Eso es Siéntate Agarre manos Perfecto equipo Siguiendo 80 Adiós 67 Para la media Disfrutando el camino Vamos Y cada golpeo Es el golpeo de tu corazón 7 segundos Estamos juntos en esto Tú y yo Nadie más Agarre manos Agarre manos Seguido por el lado Eso es Vamos 100 batidos No te pido más Pero tampoco menos Vienes bien Aquí A luna Vamos 9 segundos Segundos Siéntate Bueno Cerrando ese diente de sierra Empezando esa segunda montaña De máximo esfuerzo De verdad Juntos Máximo esfuerzo Máxima recompensa Sube Muévete Perfecto Y te quiero ver con esa fuerza que tienes En tus piernas Se me pone la piel de gallina Sí, sí Madre mía Y a ti Vamos Y mira si puedes Ponle el puntito Que tenemos a medias Bien vatiados Agarre manos Y como si fueran pistones de tren Vamos Como si tus piernas fueran pistones de tren 67 RPM 100 batidos Prepárate Vamos Muy bien Equipo Ahora o ahora Ahora o ahora Vamos 9 segundos Ay, ay, ay Sube la carga Y cambia tu agarre Eso es 140 150 150 150 150 vatios No te voy a mentir, eh No te voy a mentir Como hacen otros Y otras Yo no te voy a mentir 70 RPM 155 vatios Marca mi bici Marca mi bici, eh Te lo prometo Puntos Acá te esquinas Estás preparada Guau 167 vatios 7 Guau Guau Te quedas parado, eh Quita la carga Quítalo todo Buen trabajo Y vuelve al camino Recuperación Activa Madre mía, eh Casi me da un patatús Sí, sí Coge aire Coge Este ritmo rápido Y baja pulsaciones De tu corazón Recuperate Un poquito más Bajito Quita la carga Quítalo todo Y lo has superado Lo has conseguido, eh Nunca más entrenarás sola Nunca más entrenarás solo Siempre juntos Vamos equipo Conmigo Suelta piernas Y estira aquí Vuelve a la calma Cambia El ladito Relaja tu mano contraria Y con las dos Hacia adelante, eh Estira un ladito Paralelo al suelo Son momentos máximos Y momentos mínimos Cambiamos Que pasamos juntos Eso es el entrenamiento Estira detrás Y cambiamos Muy bien Estira detrás Saco el pecho Barbilla el pecho Y cambiamos La otra La que está adelante Ahora detrás Lo mismo Perfecto Soltamos Miramos arriba Pies en paralelo Baja los talones Estira gemelos Baja el cuerpo Y cambiamos Arriba Pies en paralelo Baja talones Estira gemelos Baja el cuerpo Estira espalda Hombro Bracitos Muy bien Baja tu pierna Derecha Talón cerca del suelo Gira un poquito la cadera Y ahí lo tienes Un entrenamiento Variado Con dientes de sierra Y máximo esfuerzo Cambia tu agarre Cambia Tus pies Vamos despacito Abajo Suelta cara Suelta zapatillas Y estiramos En el manillar O en el botellero Donde tú quieras Baja el cuerpo Intenta tocar La puntita del pie Suelta el aire Si no llegas No pasa nada Hasta donde se pueda Relajamos el cuádrice Palmaditas al gemelo Y cambiamos el otro Baja el cuerpo Intenta tocar la puntita El pie Suelta el aire Si no llegas No pasa nada Hasta donde se pueda Relajamos el cuádrice Palmaditas al gemelo Y el estilo de tras Mano derecha Con pierna derecha Lo más recto que puedas Y esto ya no cuesta Esto ya no puede costar nunca Cambiamos el otro Perfecto Coge aire Coge un poquito más Y la última equipo Muy bien Buen trabajo Nos vemos aquí En la próxima clase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!